Hola buenas, en este vídeo os voy a hacer la review de las notas del parche del día 22 para Counter Sight También os haré la review del nuevo barco Y con la parte tengo que hablaros de una cosa más que hablaremos luego, al final del vídeo Entonces, para empezar, las notas del parche ¿Qué es lo que viene esta semana? Primero tenemos un mantenimiento de una sola hora, bastante cortito Tenemos pues tres tickets y una gema, no suelen dar Y tenemos el evento de Navidad Ya que obviamente este sábado en Nochebuena, el domingo en Navidad y el 26 es a Esteban Entonces, tenemos aquí el evento Para empezar pues tenemos un evento con misiones Hacer 1-1, 1-2, 1-3, las típicas no, sean sencillas Igual hay una hard, un challenge para hacer Tenemos una tienda en la que podemos sacar aquí 5 tickets Simulation Training Permits Dupe de la Palarena Unas cuantas cosas Y luego tenemos aparte un evento de dos semanas de Navidad en el que nos dan bastante binaries Bastante binaries, son 50 más los que nos den las misiones normales que no las podemos ver ahora mismo Y aparte tenemos un login Que en el login nos dan unas cuantas gemas, energía, de todo un poco Va bastante bien El barco El barco lo hablaré ahora al final Al final de él lo hablaré desde la voz de Prequen que está mejor O sea, aquí está cortada las habilidades No se puede ver entero aquí, en esta imagen Tenemos aparte otro login más En el que nos van a dar 75 Fusion Cores Que son los que hacen falta para subir un personaje del 100 al 110 Aparte de 15.000 de energía 30 Cores de estos que son Estos son cores creo 1.000.000 de oro 18 más por aquí O sea, bastante generoso El login Vale, y aparte pues tenemos a Lucrecia ya en el Banger Entonces esto del normal, ¿vale? Que ahora hablaremos del barco Tenemos ahora el de la tienda Que tenemos skins nuevas Tenemos las skins de Navidad de Verónica Y tenemos la skin de Navidad de Mone Así que para la gente que os gusta comprar skins Pues 3 y 2 skins más Imagino la Verónica más de uno Estará ya mirándola con ojos de quererla comprar, ¿vale? Pues bueno, esta pues igual también, ¿no? Tenemos también aquí Sente decorativo de Navidad Para los que os gusten ahí ¿Verdad? Mola lo de las apolas de nieve Bueno Packs de Pinaris De los otros Pinaris también No hay nada aquí tampoco muy importante Vale, o sea Vale, ahora vamos a la review del barco Ajap Se llama Lo vemos aquí Y no lo podéis ver Pero tiene Es Tira en PvP Y tira en PvP O sea, está bien Pero no es que sea tampoco la gran cosa, ¿vale? La skin, ¿qué es lo que hace? Aumenta el Hit y el Attack Speed de los Rangers y los Snipers en el terreno Hasta un 30% de Hit y 10% de Attack Speed Luego la primera skill Tira una OE Y donde tiras esa OE Le mete CD Hasta 3 segundos Le aumenta el CD al enemigo De sus habilidades Y por último Colt Snap Activa un... O sea, empujas al enemigo Lo mandas contra su barco lo más seguro Y... Eh... Le reduce un 80% la velocidad a 10 segundos Aparte de poner una barrera no cancelable alrededor del barco de 20% Esto aparte Le aumenta a los aliados El Attack Speed 10% Por la duración de la barrera Este barco es... El nicho ¿Vale? Pero la utilidad de este barco es contra equipos de Rush Esos equipos en... Bueno, en PvP al menos Contra equipos de Rush Y en PvE Pues pantallas que el Sado Palas o algo así Que no podáis quizás Pero hay otro barco El nuevo Haya te apaña ¿Vale? Con lo del silencio y demás Lo básicamente En PvE Pues enemigos que te vayan a matar por sus skills Se puede usar Y en PvP El típico... Eh... Oponente que te empieza a tirar unidades Unidades, unidades Muy débiles Pero que van directamente contra tu barco Y saltan a tus unidades Pues con este Le vais a subir el CD Y lo vais a empujar de vuelta a su barco Y te da tiempo de matarlos No a cyber con mejores Tanto para PvE como para PvP Así que Recomendado No, no Que no matéis hacerlo ¿Vale? El barco este Vale Entonces Eh... La última parte del vídeo Lo que os quería Hablar ahora Vale Vamos al juego Que lo tengo aquí Y quería hablar del evento De Hololive Que mucha gente Está por ahí Quedan 14 días ¿Vale? Eso es lo primero Quedan 14 días todavía Y yo en mi caso Las misiones las llevo así Me faltan Creo que son hasta 150 simulaciones Eh... Yo he gastado unos 20 tickets Que tenía extras Por ahí guardados Aun sin gastarlos Llegaría O sea Hay gente que está rayada Con lo de las simulaciones Dice Es muy difícil Lo de las simulaciones Eh... Lo de las simulaciones Creo que te daban como Varios días extras Desde el evento ¿Vale? Si no Pues le puedes Gastar alguna gema De estas gratuitas Por... Por hacer más ¿Vale? Y en cuanto a lo de tirar summons Yo imagino que los 16 Que me faltan No sé si los sacaré Todos de aquí Igual tengo que acabar Comprando quizás Un... Un summon Y lo de las 35 Hololive figures Eh... Te tengo diferentes Me faltan 3 Ahora El punto al que venía En este vídeo ¿Vale? Lo que mucha gente Quizás no ha hecho Y está despejado Porque no sabe Como completar Las misiones que le quedan Pero si os faltan aquí de... Os faltan figuras por conseguir Si os falta de tirar summons Pues oye Es lo que hay ¿Vale? Igual tenéis que gastar 900 gemas Yo igual lo tengo que hacer También no lo sé Igual no tan en 14 Es que quedan 14 días Igual en 14 días Nos dan más Huevos de estos No lo sé Para conseguir las figuras Hay un... Un truco Que podéis hacer Que es Vosotros venís al... Management Venís a Trophy Y aquí donde tenéis Todos los muñecajos ¿Vale? Estos Y entonces Lo que podéis hacer es Los... De rarezas bajas Voy a hacerlo con los SR ¿Vale? No lo voy a hacer realmente ¿Vale? Pero para mostraros Podéis quitarles el candado O sea Podéis quitarles el candado Por ejemplo Le quito el candado A todos estos Y no os importa ¿Vale? Guardarlos Y entonces A la hora de venir Aquí al Compose Porque no... No... O sea La misión no va a bajar Solo va a subir O sea No es... Si ya tenéis esa figura Ya os ha contado Entonces ahora podría venir yo aquí Y todas esas figuras Las podría usar Aquí en... Para conseguir SRs Y ahora podría usar Todas estas Lo mismo lo podéis hacer Con los SRs Todos estos que están como Locked Les quito el Lock Y los podría usar Tengo cuatro dupes Pero si quito Aquí podría sacar Dos Awaken Más ¿Vale? Entonces de ahí puedo sacar La... Una figura Que me faltará Porque aparte de esto Tenemos también Lo de... El... Los huevos De Awaken Que no teníais que haberlo gastado Si lo habéis hecho Lo habéis hecho mal Yo tengo aquí uno Todavía Que me deja elegir Un Awaken Que como se consiguen Estos huevos Estos huevos Como se habló al principio del evento Si venimos a que la tienda Que esto mucha gente No ha encontrado esta tienda Pero esto Porque está aquí La tenéis aquí En Holomys Point Echant Center Y cada 200 Summons De los huevos Que como veis Yo he gastado Cuando llegué a los 200 Gasté uno Y ahora estoy a punto De llegar al segundo Cogeré otra de aquí Y tendré para Dos A elegir de los que me falten En el último momento Entonces Habré llegado totalmente Free Sin llegar a gastar nada Eh... A tenerlos Los personajes ¿Vale? Lo único que es eso Que igual Si no dan en los 14 días Que quedan Ningún huevo más Pues igual me tengo que hacer ¿Dónde está aquí lo de los huevos? Aquí Igual le tengo que gastar 900 gemas En los huevos Esto ¿Vale? Por una skin Tampoco es Para tanto ¿Vale? Sigue siendo Gemas gratuitas Así que La skin sigue siendo Gratis Como tal ¿Vale? Que si la gente está ahí Traumada De ¡Wow! Al final no gratis Eh... No sé No sé si me llegará O no Pero si no Pues a las malas Pues tendré que gastar Como mucho 900 gemas Por la skin Entre Esto de aquí Y lo que he explicado Antes de Las fusiones Que por cierto Tengo que aguardar Ahora de volverles A meter el candado Si cuando Cuando llegue A sacar la La skin De aquí unos días Cuando acabe Las Las misiones De De simulación Lo sabré ¿Vale? Porque es lo más seguro Que hago un vídeo A ver de qué skin Me sale a mí Pero bueno Hasta aquí va a ser este vídeo Si os ha sido útil el vídeo Ya sabéis Dadle a like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver más vídeos De CounterSite Y abajo en la descripción del vídeo Tendréis el link de mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Mi Discord Y mi canal secundario Donde subo todos los directos De Twitch a YouTube Así que Hasta aquí este vídeo Nos vemos en el próximo vídeo Chao